El tributo a quienes regalan bienestar y vida llegó frente al policlínico Camilo Sin Fuegos del municipio de Ayahuajay, al norte de San Espíritus, donde tuvo lugar el acto nacional de inicio a la jornada de homenaje a los trabajadores de la salud. Por sus resultados de vanguardia en la labor asistencial, la institución se convirtió en la primera de su tipo en Cuba en recibir la condición de colectivo moral que otorga el Sindicato de los Trabajadores de ese sector en el país, organización que lanzó la convocatoria a su segunda conferencia nacional. A celebrarse los días 8 y 9 de diciembre de 2023, seguiremos sembrando amor y esperanza en todas las latitudes, demostrando los valores más genuinos de nuestra sociedad, la solidaridad, el internacionalismo y el antiimperialismo, unidos y comprometidos con la salud del pueblo. El momento fue propicio para que ocho profesionales con destacada trayectoria por 20 y 25 años recibieran la distinción Manuel Piti Fajardo y para reconocer al doctor Héctor Luis Hurtado Luna, quien por años ha conducido la atención primaria de salud en la provincia espirituana, servicio al que se dedica esta jornada nacional de homenaje. Durante el acto también agasajaron al municipio de Fomento por sus resultados integrales en los distintos programas de salud, sector que recibió el tributo de la comunidad y desde el arte de niños y jóvenes, generaciones que agradecen la entrega diaria del conocido ejército cubano de batas blancas. Fue un reporte de Javier Alejandro Brito, para el noticiario En Marcha.